El Estado cubano acomete diversas inversiones en el país en beneficio de la cantidad y calidad del agua que se entrega a la población. Con este fin se ejecuta en Bayamo la ampliación y rehabilitación de la planta potabilizadora Santa Isabel, principal fuente de abasto de la capital granmense. Estas labores permitirán mayor eficiencia en el abasto del sistema hidráulico. Va a resolver un problema social dentro de Bayamo, estabilizar la fuente de agua, no lo suficiente porque no es lo que requiere Bayamo. Bayamo requiere mucha más agua que esta planta va a dar, pero ahora lo va a dar de forma continua. Porque actualmente cuando llueve y el agua está turbia hay que parar la planta de Santa Isabel y es un choque que tiene el agrodutivo de Bayamo. Con los poquitos pozos que tiene, el agua apenas alcanza para abastecer a la ciudad. La inversión es parte de las condiciones básicas creadas para el suministro de agua a la capital provincial granmense, a la que se suman otras como la construcción de tanques con gran capacidad y la ejecución de pozos para incrementar las fuentes de abasto. En Cuba se trabaja en un grupo de programas de desarrollo hidráulico que incluyen la potabilización del agua, rehabilitación de redes conductoras y de alcantarillados, drenajes fluviales y desalinización en aras de mejorar la calidad de vida del pueblo. Desde Gran Madiana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.